Buenos días hermanos en Cristo y María Nos preparamos para hacer la oración de la mañana de la etapa de la sinodalidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Señor Jesucristo, camino, verdad y vida rostro humano de Dios y rostro divino del hombre derrama tu espíritu sobre nuestra diócesis de Ponce y suscita en cada uno de nosotros un nuevo ardor para que como iglesia sinodal en comunión, participación y misión desde las pequeñas comunidades anunciemos tu resurrección y así nuestro pueblo tenga vida y vida en abundancia Amén Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra Amén Las intenciones en esta mañana, martes 29 de noviembre Por las ánimas del purgatorio, por el alma de la hojita de Edilberto Silva González de Marilyn Carvache por los once meses de la Pascua de Jesús N. Rodríguez Santiago y por Carlota Providencia que partió en esta madrugada fue al encuentro de su Pascua En el octavo día del novenario de Raúl Martínez Ortiz por la salud de Félix Oliván Ministro de Robinson Ramos y por el cumpleaños de Monseñor Roberto García Blay Intención de Candy Bendecido día En el oriente resplandeciente Un ángel bello apareció Anuncia al niño que había de ser Del mundo entero el salvador Por el pecado de Adán y Eva Vino la muerte y la frusión Mas desde entonces Dios nos promete Que nos daría un salvador En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo que viene a salvarnos esté con todos ustedes Reunidos ante la presencia de nuestro Dios Reconocemos su presencia como nuestro salvador Y pedimos de él su perdón La gracia de nuestro Dios Tú que viniste a visitar a tu pueblo con la paz, Señor ten piedad Tú que viniste a salvar lo que estaba perdido, Cristo ten piedad Tú que viniste a crear un mundo nuevo, Señor ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Señor y Dios nuestro, acoge favorablemente nuestras súplicas y ayúdanos con tu amor en nuestro desvalimiento Que la presencia de tu Hijo ya cercano nos renueve y nos libre de volver a caer en la antigua servidumbre del pecado Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Aquel día brotará un renuevo del trono de Jesús Y de su raíz florecerá un vástago Sobre él se posará el Espíritu del Señor Espíritu de prudencia y sabiduría Espíritu de consejo y valentía Espíritu de ciencia y temor del Señor Le inspirará el temor del Señor No juzgará por apariencias ni sentenciará solo de oídas Juzgará a los pobres con justicia, con rectitud a los desamparados Herirá al violento con la vara de su boca Y al malvado con el aliento de sus labios La justicia será cinturón de sus lomos Y la lealtad cinturón de sus caderas Habitará el lobo con el cordero La pantera se tumbará con el cabrito El novillo y el león pasarán juntos Un muchacho pequeño los pastorea La vaca pastará con el oso Sus crías se tumbarán juntas El león comerá paja con el buey El niño jugará en la ura del áspid La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente No harán daño ni estrago por todo mi monte santo Porque está lleno del país de ciencia del Señor Como las aguas colman el mar Aquel día la raíz de Jesús se erguirá como enseña de los pueblos La buscarán los gentiles y será gloriosa su morada Palabra de Dios Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente Dios mío confío tu juicio al Rey Tu justicia al Hijo de Reyes Para que rija a tu pueblo con justicia A tus humildes con rectitud Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna Que domine de mar a mar Del gran río al confín de la tierra Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente Él librará al pobre que clamaba Él librará al pobre que clamaba Al afligido que no tenía protector Él se apiadará del pobre y del indigente Y salvará la vida de los pobres Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol Que él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente Aleluya, 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 aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo lleno de la alegría del Espíritu Santo Exclamó Jesús Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos Y las has revelado a la gente sencilla Sí, Padre, porque así te ha parecido bien Todo me lo ha entregado mi Padre Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre Ni quién es el Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Y volviéndose a sus discípulos les dijo Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven Porque les digo que muchos profetas y reyes Desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron Y oír lo que oyen pero no lo oyeron Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Mis hermanos, el Señor Jesús era un verdadero maestro de oración Dice el Evangelio que a veces pasaba toda la noche en vela En la montaña Y cuando los discípulos le pidieron en una ocasión que les enseñara a orar Como San Juan Bautista enseñaba a sus discípulos El Señor Jesús pronunció esa oración del Padre Nuestro La oración perfecta porque fue Dios quien la enseñó Y por lo tanto tenemos que aprender de Él como orar Y hoy el Evangelio nos ofrece una oración del Señor Jesús El contexto es Él ha enviado a unos discípulos a las aldeas y pueblos donde Él iba a visitar Para ir preparando el camino Y cuando regresan esas personas le anuncian todas las buenas noticias Que la gente ha escuchado y ha recibido el Evangelio Y el Señor Jesús se alegra Se alegra y pronuncia esta oración de acción de gracias Te doy gracias Padre Señor de cielo y tierra Porque has escondido las cosas del Evangelio a los sabios y a los entendidos A los intelectuales Aquellos que quizás se sienten orgullosos por la mente Y el entendimiento que tienen Y sin embargo el Espíritu Santo le ha revelado el misterio del Evangelio A la gente pequeña, a la gente humilde En esta oración vemos entonces Como Dios aprecia la humildad De aquellas personas que abren su corazón al Evangelio Y eso agrada a Dios Y alegra el corazón de Jesús También en esta oración vemos la intimidad Y la relación que existe entre Jesús y el Padre El Padre conoce al Hijo El Hijo conoce al Padre Y el Hijo tiene derecho a revelárselo a quien quiera Y precisamente nosotros somos esas personas A las que Jesús le ha revelado el misterio de Dios Nosotros somos dichosos porque reyes y profetas Quisieron ver lo que nosotros vemos por nuestra fe Quisieron oír lo que nosotros oímos en la predicación del Evangelio Somos dichosos Pero no es algo para enorgullecernos vanamente Sino que a través de este Evangelio Reconocer como Dios admira la humildad de la persona Y nosotros imitando al Maestro No solamente de la oración Sino también de esas virtudes Cuando el Señor nos dice Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Es porque es algo que nos conviene a nosotros aprender Nosotros como discípulos aprendamos entonces del Maestro Que Dios les bendiga Amén 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 O hermano el divino O hermano el divino O rey y salvador Ven hasta el infierno Tiembla de terror Ven hasta el infierno Tiembla de terror Brilla en el oriente, brilla en el oriente con gran esplendor la aurora que anuncia al divino sol, la aurora que anuncia al divino sol. Plácida y hermosa, plácida y hermosa la Pascua ha llegado y nos trae noticias del profetizado y nos trae noticias del profetizado. Brilla en el oriente, brilla en el oriente con gran esplendor la aurora que anuncia al divino sol, la aurora que anuncia al divino sol. Oremos todos mis hermanos para que este nuestro sacrificio sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos Dios nuestro que te agrade en nuestras humildes oraciones y ofrendas y ya que carecemos de méritos propios, socórrenos con tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él vino por primera vez en la humildad de nuestra carne para realizar el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que el mundo, para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su gloria, podamos recibir los bienes prometidos que ahora aguardamos en la humildad de su gloria, por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los colos celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, lleno de están el cielo y la tierra de tu gloria, oh, sana en el cielo, del niño que viene en nombre del Señor, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rubén Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévalas a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tus rostros De misericordia de todos nosotros Y así con María, la hermosa Madre de Dios San José, su Esposo, los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él A ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Como hijos todos del mismo Padre Celestial Podemos ahora rezar Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros retornamos a los que nos ofenden No nos deca en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor Que quitas el pecado del mundo Que quitas el pecado del mundo De piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Damos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor, no sé si no de tu iglesia En mi casa Prenda palabra tuyo elютo el pecado del mundo Dicus al pecado del mundo Y Bean Si no hay otros Si, ¿Dwnie va a pedirle una patensilla P sedan Elmaltad Rmatik Era La paz Skin El Exp confusing Gracias. 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 Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos Señor que por la comunión de tu sacramento nos dé sabiduría para sopesar los bienes de la tierra, amando intensamente los del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Que Dios Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vayamos todos a preparar la venida del Señor. Gracias. Ven con nosotros al caminar. Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar. Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar. Gracias. Gracias. Gracias.